Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí ¿Qué? 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 Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 Vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar Vamos a bailar Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy de la ché Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho, comprendo lo mucho Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, sin tus besos Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Y dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar mi dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti La felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, tu amor. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven ya, querida, piense en mí solo un momento y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh ven ya, oh querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven, ven, ven querida, querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, 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 dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Querida, querida, querida. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Ah, 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 tú ven a mi soledad. Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Ey, tú Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír No vuelves a sonreír Que vas Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre No vuelves a sonreír Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Adelante Proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando 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 Todo lo sucedido Y perdonando Y perdonando Todo Todo Sin rencor No te guardo No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrara en ti Ni mi ansiedad Ya que dices Ya que dices Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da No te guardo rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor El amor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor Y ese tonto Y ese tonto Que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente Pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a ti Solo hay engaño Y sé muy bien Que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme ¡Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero! Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero ¡Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Ya abra la puerta Primero le doy un beso Le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Hija mía Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Esta noche voy a verla Esta noche Esta noche voy a verla Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieras mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre retortarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen De amor querrás Tú saber de mí Nada más Homeno y más Y aunque nunca vuelvas Y aunque nunca vuelvas Y aunque tú estés lejos Hoy no es... Me llevarás y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies no es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar No te quito Que yo en tu lugar Es un lugar Que yo en tu lugar No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena tus distantecitas Casi no te enfejo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena No vale la pena No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? Que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde están? Aquel amor que en un tiempo Me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde están? Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de implorar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? 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 Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré Hasta dejarte a mis pies Y eso, dalo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno Yo soy bueno A la buena Y por la mala Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ciudad Juárez es Número uno Ciudad Juárez es El número uno Y la frontera Más fabulosa Y bella del mundo Ciudad Juárez es Número uno Ciudad Juárez es El número uno Y la frontera Donde se encuentra El amor profundo ¡Aviva Juárez! Ciudad Juárez es Número uno Ciudad Juárez es El número uno Y la frontera En donde debe vivir Dios ¡Aviva Juárez! ¡Ajá! Juárez que viva por siempre Que viva su historia Que le ha dado gloria Que viva su gente Ciudad Juárez es Juárez es Juárez es Juárez es Cuál es suyo Cuál es mío Cuál es el risa Cuál es el rico Gracia Fuerte Cierto Franco Bueno Listo Grande Jove Ciudad Juárez es Todo un amor Un amor Un amor Un amor Arriba Juárez ¡Ajá! ¡Ajá! Arriba Juárez ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! 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 Ciudad Juárez es Número uno Ciudad Juárez es The number one Y la frontera Más fabulosa En medio del mundo Ciudad Juárez es Número uno Ciudad Juárez es The number one La frontera Donde se encuentra El amor profundo ¡Uh! Ciudad Juárez es Un amor Ciudad Juárez es Un amor Y la frontera En donde debe Vivir Dios Juárez que viva Por siempre Que viva su historia Que le ha dado gloria Y que viva su gente ¡Uh! Ciudad Juárez es Cuárez es bello Ciudad Juárez es Cuárez es canto Ciudad Juárez es Cuárez es baile Ciudad Juárez es Cuárez es limpio Cuárez es todo Cuárez es dulce Cuárez es frío Cuárez es claro Cuárez es suyo Cuárez es mío Cuárez es brisa Cuárez es rico Gracias Muy fuerte Muy cierto Muy franco Muy bueno Muy listo Muy grande Muy joven Ciudad Juárez es Todo un amor Un amor Un amor Un amor Un, un, un ¡Ey! Juárez es el número uno Juárez es el de number one Cada vez que paso por las calles de Juárez Me traen muchos recuerdos de cuando era niño Me parece ver a las gentes Las cuales recuerdo con mucho cariño Ha cambiado mucho mi barrio Poco a poco van habiendo más casas Con agua, gas y luz No quiero que se respire la misma pobreza La cual me da tristeza desde mi juventud Las señoras Amigas de mi madre ¿Cuándo voy a olvidarles? Nunca Son todas Un amor A cada una le digo A nombre de ella y mío Que las bendiga Dios Con cariño y respeto Yo recuerdo a todos mis maestros Pues de ellos parte soy Hoy suspiro por todos esos años Recuerdos de momentos que hoy extraño Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor A los siete años Tuve mi primer gran amigo Un lindo viejecito que se llamaba Juan Por él me puse ese nombre tan bonito Porque ese viejecito Me enseñó a trabajar Juan Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante Activa y muy inconstante Tal como era mi escuela Directora, amiga, profesora Y toda una señora Su nombre Micaela A todas aquellas personas Que me conocieron Y que siempre me dieron cariño y amor Quiero decirles Que los recuerdo Que siempre los llevo conmigo Por doquiera que yo voy Y que nunca los voy a olvidar Ni a Micaela Ni a mis maestros Ni a las amigas de mi madre Ni a mi gran amigo Juan Juan Eternamente agradecido Alberto Aguilera Valadez Juárez Oh Juárez Es mi ciudad Es mi gente Es Juárez Oh Juárez Aquí es donde nace El amor Arriba Juárez Juárez Arriba Juárez 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 Oh Juárez Es mi ciudad Es mi gente Es Juárez Juárez es siempre mi día Mi tarde, mi noche, mi luna y mi sol A todo Juárez La gracia le doy 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 La gracia le doy